Bueno, bueno, aquí andábamos en las parcelas, en la zacatera de Tito el Guanaco. Aquí andamos en la zacatera de Karimahue. Aquí andamos. Y aquí andamos con las vaquitas. Viendo las vaquitas aquí. Ya están descansando. Andan bien llenitas. Y aquí andamos. Está bonita toda la zacatera. Grande, ¿ves? Ahorita les enseño las vacas que están debajo de los árboles porque viene una tormenta que no se imaginan. Y era. Aquí les ando grabando debajo del agua, pero así es. No hay que tenerle miedo al agua. Aquí van las vaquitas. Están los terneritos, ¿ves? Debajo de los árboles. Aquí están. Aquí está el chivito Lupito, ¿ves? El Lupito. Aquí está el chivito Lupito. Ya están llenito, bien comidito. Aquí tenemos a la Lupita. Vean. Chulada de animal. Ahí tenemos a Bukele. Ahí está Bukele. Está Bukelito. Y aquí tenemos los demás ganados. Vean. Tenemos a la consentida. Tenemos otro ganadito. Tenemos a la Gavioti ahí. Andamos ya. Tuvieron su lonche. Ya las vaquitas ya están hoy debajo de sus árboles, de su casita. Y ahí están refrescándose ya con la lluvia. Porque viene un gran porrazo de agua. Miren. Ya se ven los curanas, ¿ves? Ya se ven los curanas. Bueno, entonces. Ahí les. Les enseño más adelante. En otro video. Les enseño más adelante.